Alégrate, ven acá. Cuéntanos tú que vienes del mundo. ¿Qué de nuevo hay en él? ¿De nuevo? Pero no sabe. No. ¡Qué bárbaras! Pero si no se habla de otra cosa. ¡Dígame! ¡Dígame! Eso no se cuenta, se baila. Es el merecumé. Anoche, anoche soñé contigo. Soñé una cosa bonita. ¡Qué cosa maravillosa y cosita linda! ¡Ay, mamá! Soñaba, soñaba que me querías. Soñaba que me besabas. Y que en mis brazos dormía. ¡Ay, cosita linda! ¡Ay, mamá! ¡Vidita! Tan lindo tu cuerpecito. Bailando este meneíto. Yo sé que tú me dirás. ¡Ay, me refúenme pa' bailar! Negrito, negrito, ay, negrito lindo. Bailando este meneíto. Yo sé que tú me dirás. ¿Qué quieres? ¡Fume! ¡Ay, me refúenme pa' bailar! Anoche, anoche soñé contigo. Soñé una cosa bonita. ¡Qué cosa maravillosa! ¡Ay, cosita linda, mamá! Soñaba, soñaba que me querías. Soñaba que me besabas. Y que en mis brazos dormía. ¡Ay, cosita linda, mamá! ¡Vidita! Tan lindo tu cuerpecito. Bailando este meneíto. Yo sé que tú me dirás. ¡Ay, me refúenme pa' bailar! Negrito, negrito, ay, negrito lindo. Bailando este meneíto. Yo sé que tú me dirás. ¡Ay, me refúenme pa' bailar! ¡Me refúenme pa' bailar!